¡Aplausos! 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 Por la huella de la vida Por su sed yo me enfrento a una cama muy vacía Y la lleno por historias, aventuras y malicia Luego un día de tu recuerdo y su canción de la infinidad Y me impulsé la noche a noche En el mundo de la vida 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 Y la lleno por historias, aventuras y malicia En el mundo de la vida Gracias por ver el video.